Así es, me imagino que contento por el resultado en un partido que ha sido más complicado, sobre todo en la primera parte de lo que marca el resultado. Sí, primer tiempo complicado, no hemos tenido fluidez y el rival ha estado bien, ha estado bien posicionado, es un rival que está mejorando a medida que pasan las jornadas y estaba en una dinámica muy buena, había ganado en un Richa la Morevieta, había empatado con el Lugo Atleti y jugando muy bien, sabíamos que nos iba a poner dificultades. En primer tiempo no hemos estado fluidos, en la segunda parte el equipo sí ha estado mejor, incluso antes de las expulsiones estaba dando otra imagen, otra sensación y estoy satisfecho con el rendimiento. El gol fundamental, ¿no? Porque ya a partir de ahí se ha desquiciado el tribo al Valderas y ya ha sido todo mucho más fácil. Siempre es importante adelantarse en el marcador y en esta categoría es vital, el que se adelanta tiene muchísimas probabilidades de ganar el partido, como se ve semana tras semana. Hay muchísima igualdad y es difícil generar ocasiones y hacerle goles a los rivales. ¿En la primera parte qué le ha pasado al equipo? Porque parecía que no encontraba el camino, que no había muchas ideas para llegar a la portería rival y sin embargo en el segundo tiempo sí. ¿Cuál ha sido el cambio? En el primer tiempo no hemos tenido fluidez, no hemos tenido fluidez a la hora de tocar y a la hora de llegar al área contraria. Creo que solo hemos llegado una vez al área contraria y sin mucha claridad. En el segundo tiempo sin embargo ha sido diferente. Sí hemos estado continuamente en campo contrario y generando situaciones de peligro, además del gol, pues otras acciones que generaban peligro en el área del tribar. Yo creo que la diferencia ha sido esa. Y luego a raíz de adelantarse en el marcador, como hemos dicho, siempre facilita un poquito las cosas. ¿Pueda así venir esa primera parte después del cambio de sistema que has hecho, que has introducido a dos puntas, a hacer una ropa en el centro campo, que luego al minuto 20 desvaría un poquito? ¿Ha podido ser eso de que el equipo no estaba a gusto en esa primera parte? No hemos estado fluidos, es evidente, y no hemos plasmado lo que teníamos previsto. De ahí pues que no hemos generado ocasiones de peligro al tribar. Bien, es cierto que tampoco ya nos han generado peligro, pero estábamos muy planos. Luego hemos vuelto a modificar y el equipo ya se ha encontrado mejor y ha rendido mejor. ¿Qué opinión tienes tú sobre la actuación del colegiado? Porque me dijiste que el entrenador del tribar ha venido aquí y nos ha comentado que ha sido una anatómica que ha decidido el encuentro. Hombre, al final te condiciona. Si te quedas con nueve jugadores te condiciona el partido, al igual que nos ha sucedido a nosotros dos veces este año. Yo al final tampoco he valorado la actuación del colegiado cuando nos hemos quedado con nueve y ahora que nos hemos quedado con once y el rival con nueve tampoco. Pues él habrá estima oportuno verlo, tomar las decisiones que ha tomado en función de lo que ha visto o lo que ha percibido y ahí no podemos hacer nada. Bueno, por delante una semana para un partido también complicado en Lezama, ¿no? Sí, Lilo Atleti es de los que mejor juegan al fútbol en Lezama, en su casa está a un nivel altísimo y es un reto muy bonito para todos nosotros, un partido bonito, atractivo para nosotros y para el aficionado.